El mar de Azov. De hecho, un mar que comparten Rusia y Ucrania. Pero poco a poco, Rusia va imponiendo su hegemonía. Los pescadores ucranianos sienten miedo. Ese es el lado ruso. Los guardias fronterizos controlan a todos. El pescador sale al mar y se enfrenta solo a las fuerzas de seguridad rusas. A los puertos ucranianos ya apenas arriban barcos. La economía se resiente bajo el poderío ruso. Milicias civiles reciben instrucción para el peor de los casos. Algunos temen un ataque ruso a la región de Azov. Una nueva ola de agresión rusa es más que probable. Seguro que llegará. No nos engañemos. El pesquero Vera zarpa de un puerto ucraniano. Algo cada vez menos frecuente. Y eso no es bueno para el negocio de pescado del empresario Vladimir Sherepovsky. Ahora atravesamos el canal del puerto de Verdiyansk. Está prácticamente vacío. No se ven buques mercantes por ninguna parte. El mar de Azov linda con Rusia y Ucrania. Su uso compartido está reglamentado por un acuerdo. Pero desde la construcción del puente de Kerch hasta la Crimea anexionada, Rusia considera las aguas bajo jurisdicción propia. Y decide quién puede navegar por ellas y quién no. Nuestro barco se encuentra en esta posición. Ante nosotros hay un barco ruso. Es de su guardia costera. Los rusos controlan a todos. Preguntan a cada barco por su nombre, por el número de tripulantes y su nacionalidad. No paran, tienen trabajo y van a su negocio. Los ucranianos están atemorizados. Cisne 51, aquí Vera, buenos días. No abandonarán la bahía de Verdiyansk, ¿correcto? Entiendo bien. Sí, nos quedamos aquí. La zona de captura de los pescadores se encuentra lejos de la bahía ucraniana. Allí ya solo mandan los rusos. Faenar con periodistas a bordo es demasiado peligroso. Pero Vladimir Sherepovsky aún tiene otro problema. Por primera vez Rusia y Ucrania no han acordado una cuota común de captura anual. Por eso las autoridades ucranianas han prohibido todo tipo de pesca. Pero los rusos permitirían seguir trabajando a sus pescadores. Algo incomprensible para Vladimir que no quiere lanzar sus redes ante la cámara. Al igual que el lado ucraniano confisca nuestro pescado, algo incomprensible, el lado ruso también puede causar problemas. Hoy las cajas permanecerán vacías. Las pasadas semanas Vladimir pescó asumiendo el riesgo. Los rusos ya nos han controlado varias veces. Examinan las licencias de pesca. Si todo está bien, te dejan en paz. Pero, curiosamente, los ucranianos dicen que todo eso ya no es válido. A raíz de las cuotas de captura no reguladas, Kiev parece decidida a evitar toda escalada en el mar. Pero con eso, el gobierno perjudica a sus pescadores. En diciembre, Vladimir no pudo salir al mar y perdió casi 80.000 euros. En enero, sus capturas fueron confiscadas por la autoridad pesquera. La primera vez se quedaron con toda la captura. La segunda vez solo querían la mitad. Pudimos evitarlo, pero ¿dónde está la lógica? Tiempos de incertidumbre en la costa ucraniana del mar de Azov, que en el este linda con territorios separatistas prorrusos. En la ciudad portuaria de Mariupol vive medio millón de personas, a pocos kilómetros de la guerra, en el este de Ucrania. La ciudad está rodeada de puestos de control. María Podibeilo teme que los combates se prolonguen largamente y prepara a la población. Como activista y oficial actúa de enlace entre el ejército y los civiles. María viaja cerca del frente para evaluar la situación. Este territorio había sido ocupado y los ucranianos pudieron recuperarlo. Desde allá arriba, desde esa colina nos disparan. Es una posición rusa más elevada. Y el territorio detrás es momentáneamente territorio ocupado. La gente aquí trata de rehacer su vida. Pero los campos fueron minados y se sigue disparando. También contra edificios civiles. La gente que vive aquí no está muy politizada y no es súper patriótica. Pero sí sabe muy bien de dónde vienen los disparos. El frente está a solo dos kilómetros. Esta guerra ya se ha cobrado la vida de más de 10.000 ucranianos. Aquí cayó un hombre joven. Nació en 1986. Una nueva ola de agresión rusa es más que probable. Seguro que llegará. No nos engañemos. Desde primavera de 2018, la soberanía de Ucrania también se ve amenazada desde el mar de Azov, que prácticamente ya está ocupado. Por eso se requieren medidas inmediatas. Si no se le paran los pies a Rusia, Ucrania no será la única víctima. De vuelta a Mariupol. 20 minutos de trayecto. María viene del oeste de Ucrania. Su lengua materna es el ucraniano. Cerca de la mitad de los habitantes de Mariupol son rusos. El idioma cotidiano en la ciudad es el ruso. En 2014, tras la anexión de Crimea, hubo intensos enfrentamientos. También ardió el ayuntamiento. Opositores al nuevo gobierno en Kiev intentaron imponerse en la ciudad, pero no lo consiguieron. María está convencida de que los disturbios fueron dirigidos desde Rusia. Aquí se reunieron personas que trajeron en autobuses desde Rusia. Se manifestaron aquí y ocuparon el ayuntamiento. Incendiaron neumáticos en la calle y corearon consignas como Putin, ven a poner orden. Intentaron crear un escenario como en Crimea, para ocupar esta región con la misma rapidez e integrarla en Rusia. La guerra tiene consecuencias económicas nefastas. Desde el comienzo de las hostilidades, el puerto de Mariupol registra pérdidas de 200 millones de euros. Primero descendió la facturación de mercancía de la región de Donbassk y luego vino el puente de Kerch. Ahora los buques grandes ya no pueden entrar al mar de Azov y los controles rusos causan largas demoras. A finales de noviembre se registraron incluso tiroteos. Un escenario demasiado arriesgado y costoso para los navieros. Hoy los remolcadores también navegan solitarios. Es triste, nos sentimos como estas dos embarcaciones. Navegan pero no traen nada, no remolcan nada. Nosotros estamos igual. Tenemos la fuerza, el potencial y las posibilidades, pero no las podemos implementar. Nos lo impide un problema de fuerza mayor. Los gemelos Artyem y Roman Mamontov ya solo trabajan cuatro días a la semana en el puerto, por dos tercios de su sueldo. Esto es más que un bloqueo económico. Están ahogando a toda una región. Todas las empresas que quedaron en territorio controlado por Ucrania dependen de nuestro puerto. La empresa estatal recibe ayudas de Kiev y aún no hubo despidos masivos. Los gemelos y sus colegas son estibadores cualificados, pero a menudo lo único que hacen es limpiar. Ya ven, esto es nuestro trabajo para especialistas. El astillero vecino también pasa apuros. Sergéi Jestitko y sus colegas juegan al dominó. El trabajo escasea. Esta empresa privada no recibe subvenciones estatales como el puerto. Nuestra esperanza es que haya un cambio de poder. A lo mejor las próximas elecciones cambian algo. Pasamos mucho tiempo en casa y tenemos menos sueldo. Lo importante es que acabe la guerra, entonces todo será más fácil. El astillero perdió gran parte de su facturación debido a la guerra. Un 60% de los pedidos llegaban de Rusia. Esta empresa de larga tradición se remonta al Imperio de los Ares, la Unión Soviética y la joven Ucrania. El abuelo de Sergéi ya trabajaba aquí. Me siento en la encrucijada, siento a Rusia muy cerca y Ucrania es mi patria. Lo mejor es que fueran hermanas como antes. Entre Rusia y Ucrania debería reinar de nuevo la paz. No puedo partirme en dos. Tráelo para acá. Por lo menos algo de trabajo para Sergéi y sus colegas. De momento solo hay un barco en el astillero. Creo que nuestro director hace lo que puede para conseguir algo, pero en esta situación todo depende del gobierno. Los trabajadores del astillero temen perder sus empleos. A Oleg Turski le resulta cada vez más difícil mantener la tranquilidad. Once meses hasta la jubilación. ¿Existirá el astillero hasta entonces? Existirá, existirá. ¿Es eso una garantía? Tengo miedo de perder el trabajo. ¿Cuándo llega el próximo barco? Dentro de una semana, con este barco tenemos para 20 días. Aún hay que cambiar 46 válvulas. ¿Qué válvulas? No queda nada por hacer. Antes había aquí dos o tres barcos. Teníamos tres diques y ahora solo queda uno. Trabaje mientras haya posibilidad. Soy pesimista. Nadie sabe cómo seguirán las cosas. Si nuestro parlamento sigue sin saber lo que hace, esto irá a peor. ¿Qué ocurrirá cuando se desate una nueva escalada de tensión en el puente de Kersh? Estamos en guerra. No hay estabilidad y la gente huye de Ucrania. Me gustaría irme al extranjero, pero pertenezco a este lugar y no quiero dejar a mi familia y mi ciudad. Además, ya soy mayor. Esto se va a prolongar eternamente. Nuestro presidente es un crack. Poroshenko dijo que acabaría con la guerra en dos o tres semanas y lleva cinco años en ello. Es nuestro gran orador como un político. Cuando llegue al parlamento se volverán a mirarlo y es un gran compañero de trabajo. El pesquero Vera ha arribado esta mañana. Trae cinco toneladas y media de sardinas. Hoy es un buen día para el empresario pesquero Vladimir Sherepovsky. ¿Cómo fue la descarga en el puerto? ¿Hubo problemas o preguntas? Estaban de nuevo los de la oficina de pesca. ¿Les pidieron algo? No, no. ¿Les mostraron algún documento que prohíba lo que hacemos? No, nada. Solo nos observaron mientras descargábamos el pescado. Pero no tocaron nada. Les mostré los papeles de permiso y eso fue todo. No fue así en anteriores capturas. Según un video de la oficina de pesca, Vladimir Sherepovsky sería un furtivo. Pero para él se trata de una prueba de que desean que pague sobornos para que no le confisquen la carga de pescado. Ahí están, sin hacer nada, esperando solo que les den, maldita sea. Si analizamos este video, se confirma que estos defensores de la ley solo han venido para crear un sistema en el que a mí me toca pagar sobornos y propinas. Y yo les digo aquí que conmigo no. Que conmigo eso no funciona. La propia empresa de Vladimir procesa el pescado. Pero la situación es muy delicada. El tiempo de trabajo de sus colaboradores se ha reducido ya a tres días por semana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya sé que podría ir mejor, pero ¿qué le vamos a hacer? Está claro que no es fácil arreglárselas con tan poco sueldo. Pero lo entendemos y esperamos que en el futuro mejore. Me refiero al trabajo y a Ucrania en general. Vladimir ya vendió dos de sus tres barcos de pesca. Este año pudo quedarse parte de sus capturas, pero la oficina de pesca lo denunció por pesca furtiva. No me parece legítimo que nos quiten el pescado, pero en la situación actual es imposible defender nuestros derechos. Y eso condujo a que tuviéramos que despedir a más de la mitad de nuestros trabajadores. A Vladimir Cherepovsky le espera ahora un proceso judicial. Los suburbios de Mariupol. Aquí vive Sergei Chestitko, que trabaja en un astillero. La línea de frente con los separatistas no está lejos. En 2014 la guerra alcanzó a estos bloques de viviendas. De repente se escucharon detonaciones. Llevé a mi mujer y a mi hija al pasillo y las cubrí. Durante las explosiones permanecimos tendidos en el suelo. Las ventanas reventaron y entró humo negro en el apartamento. No se veía nada y apestaba. Cuando se tranquilizó la situación, miramos afuera y todo estaba ardiendo. La gente gritaba. Había muertos y heridos en la calle. La familia intenta llevar una vida normal. Irina, la esposa, trabaja para la agencia tributaria de la ciudad. La hija, Victoria, estudia Derecho en Odessa. Ahora tiene vacaciones. Creo que me quedaré en Odessa. Sí, pienso que eso es lo que quiero. No piensa volver hasta que haya paz. Si no se consigue pronto, Sergei no descarta lo peor. Probablemente Rusia ocuparía Ucrania. Es bastante más poderosa. Podría desatarse una guerra mundial si otros se inmiscuyesen. Y sería fatal. En el otro extremo de Mariupol está el pueblo de Prokofsky. Aquí viven los gemelos Artiem y Román, los trabajadores portuarios. Desde que tienen menos trabajo, le dedican más tiempo a sus viñedos. Dentro de un mes comienza el auténtico trabajo. Entonces atamos las uvas en racimos. Ahora las uvas aún descansan. Están en el letargo invernal. Una parte de la cosecha se vende para apuntalar la economía doméstica. Además cultivan muchas verduras. Nuestro suelo da para electricidad, agua y gas. Solo el precio del gas se quintuplicó en los últimos cinco años. Actualmente la factura del gas es el ejemplo tangible del conflicto con Rusia. Hace cinco años esto no era así. Cuando empezaron a caer granadas, Dima, el hijo de Artiem, le pidió a su padre un búnker. Toma, enciéndelas. Tú también eras el primero en encender las velas tiempo atrás. Mi mujer estaba embarazada de cinco meses y mi hijo tenía seis años cuando vino con su idea y nos dijo No tengan miedo. Sé cómo salvarlos. Se escuchaba el tiroteo a dos kilómetros de distancia. Se me ocurrió traer aquí todo lo necesario para vivir. Velas, cerillas, etc. Primero, mi mujer y yo quedamos sorprendidos de que quisiera prepararlo todo de manera que estuviéramos seguros si caían bombas. Yo reforcé el techo con vigas de metal. Cambiamos el vigamen y le pusimos hormigón. Ahora tenemos aquí buen vino. Artiem intenta ofrecer a su familia, de raíces ucranianas y rusas, un buen nivel de vida. La mayor parte de lo que hay en su casa lo ha construido él mismo. Quiere que sus hijos se creen aquí con normalidad y sobre todo sin miedo. Artiem no quiere marcharse nunca de este lugar. Pero los padres han tomado precauciones. Si aquí está ya de nuevo la guerra, mi misión consiste en llevar a los niños en auto a un lugar seguro. Y mi marido se quedará aquí, en nuestro terreno, para que no saqueen la casa. Ninguna ambición política y disputa justifica el sacrificio de vidas humanas. Después de que dos pueblos hermanos hayan manchado sus manos de sangre, deberían perdonarse y entender que hace falta un compromiso. Sin diálogo no surge nada bueno. Y yo le diré a mis hijos, aprendan a hablar con la gente, aprendan a que lo respeten, pero sin armas. Hasta ahora el diálogo parece muy lejano. El acuerdo de tregua de Minsk se viola una y otra vez. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Al anochecer, María visita a Oleg y Vyacheslav en el cuartel general de la asociación Nuevo Mariupol. Ella es coordinadora y quiere comentar la instrucción de las fuerzas de autodefensa civiles al día siguiente. Además de apoyar al ejército, Nuevo Mariupol se ha propuesto luchar contra la propaganda prorrusa. En 2014 la población aquí estaba totalmente desorientada. Había sido manipulada durante años por la propaganda rusa. Rusia, los rusos. La mayoría desea reconstruir el imperio ruso. Aún tienen esta manera de pensar imperialista. Toda la tierra es Rusia. Esta es una ciudad rusa y debemos gobernar aquí. Ya hace siglos que intentan cambiar nuestra manera de pensar. Y a veces ha funcionado. Yo, por ejemplo, hablo ruso. A la mañana siguiente, a las nueve, los voluntarios acuden a un recinto militar junto al mar. ¡Gloria a los héroes! ¡Muerte al enemigo! El grupo realiza la instrucción en la playa vecina. Aquí hay desde médicos hasta obreros. También participa el nuevo Mariupol de Vyacheslav. Él es programador en la acería local. Bajo el mando de un oficial instructor, los hombres entrenan el combate armado. Espera, ¿uno cubre y el otro? Decídanse quién es número uno y quién número dos. Ya no tengo miedo. Si es necesario, lucharemos. Como patriotas tenemos que dar ejemplo. De vuelta a Berdyansk, la segunda mayor ciudad portuaria de la costa ucraniana del mar de Azov, a 80 kilómetros de Mariupol. El pescadero Vladimir Sherepovsky va hacia los juzgados. Hoy comienza su proceso por pesca furtiva. El empresario y su abogado aspiran a que el juez le permita pescar de nuevo y sin problemas. La cuota de captura no definida entre Kiev y Moscú ha creado un vacío legal y Vladimir Sherepovsky lucha para que no sean él y sus colaboradores quienes paguen las consecuencias. Misha, ¿qué pasa con los papeles? ¿No necesitas nada más? Lo tengo todo. Lo principal son los originales de los permisos. Lo principal es que nos escuchen. El juicio comienza a las 8.30. Y Vladimir Sherepovsky comparece en el despacho de la juez. Pero solo por pocos minutos, la vista se aplaza. No estaban citados ni la oficina de pesca ni la fiscalía. Hoy no ha habido una decisión judicial que aclarara si tengo razón o no. Y eso es lo peor, la incertidumbre. Por eso estoy tan decepcionado. Tal y como se gobierna en este país, no veo ni futuro ni perspectiva. En la costa ucraniana del mar de Azov hay miles de personas viviendo de la pesca. Estos hombres no han salido al mar desde principios de diciembre. Los pescadores son viejos conocidos de Vladimir. ¿Qué tiene nuevas informaciones? Ninguno de nosotros ha salido hasta ahora. No hay prohibición, pero tampoco hay permiso. Claro, es una humillación. Los pescadores rusos pueden faenar y nosotros no. Necesitamos reglas de juego claras. Esta incertidumbre produce ansiedad constante. Así vivimos. Lo mejor es abrirlo. Mirar. Limpiarlo todo y tal vez vuelva a funcionar. Han sido tres meses de diferencia de temperatura y humedad. Y eso tiene consecuencias. Sí, estar parado no beneficia al motor. Sí, tres meses sin funcionar no es bueno. Ya ve las consecuencias de la prohibición de zarpar. Eso fue una broma. Ahí navegan. Sí, allá siempre patrullan dos o tres barcos rusos. Llevan armas a bordo y eso nos preocupa. Por eso no fondeamos, queríamos volver a cazar rápido. Estaban cerca de la orilla, a seis o siete kilómetros. Eran barcos de guerra. Rusia no tiene derecho a ocupar la costa, pero, por otra parte, sin orden no hay seguridad. Si nuestro gobierno restaura el orden, entonces enhorabuena. Pero si son otros los que establecen el orden, ya me dirá qué gobierno débil tenemos. Si Ucrania no permite que el pescado de Ucrania llegue al mercado ucraniano, entonces me llevo mi pescado a Rusia. Cambio de bandera y pido asilo político. Aún tenemos esperanza, pero no sé por cuánto tiempo. ¡Suscríbete al canal!